Los hinchas apuntaron contra el colombiano por la floja campaña del equipo. Se suma a otros antecedentes por sus salidas nocturnas en Real Madrid y Bayern Múnich la eliminación de Colombia ante Brasil por el Mundial 2014 puso fin a su mejor actuación individual dentro de esa selección en la Copa del Mundo. James Rodríguez destiló talento de sus botines en el elenco dirigido por José Pekerman. Y así lo reflejaron las estadísticas, que lo dejaron como el máximo goleador de la competición. Casi una década después, su realidad dista de las mieles del éxito. En el último tiempo, los escándalos extrafutbolísticos fueron consumiendo su carrera hasta que desde su anterior club, Olimpiakos, lanzaron una grave acusación en su contra, a pesar de que se marchó en abril pasado, las esquirlas de su arribo quedaron. Latentes en la institución, dentro de una temporada donde ya quedó relegado en la pelea por el campeonato. La barra del equipo, denominada Gate 7, realizó una publicación en su cuenta oficial de Facebook, luego de la caída por 3 a 1 ante AEK como local. En un extenso descargo, uno de los apuntados fue el sudamericano, James Rodríguez, un jugador con el que otros clubes griegos solo pueden soñar, frecuentaba. Los clubes de striptease todos los sábados, muchos jugadores indignos de usar la camiseta de Olimpiakos, escribieron y, con visible enfado, añadieron, este año vimos uno de los peores Olimpiakos de la década, un Olimpiakos que sin duda no era el que hemos soñado desde junio pasado. Las responsabilidades también fueron volcadas hacia los directivos por las determinaciones futbolísticas, pero la denuncia pública. Contra el colombiano se destacó sobre sus excompañeros porque fue el único apuntado por sus salidas nocturnas, cabe recordar que su partida se había dado de «mutuo acuerdo», y él utilizó sus redes sociales para despedirse, me gustaría agradecer a todos por todo. El tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré un miembro y bienvenido en la familia del gran Puerto Pireo. Le deseo lo mejor al Olimpiakos y mucho éxito en el futuro. En su paso jugó 23 partidos con 5 goles y 6 asistencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!